En mi tierra todo era lindo, el río, los árboles, la finca, teníamos cultivos, gallinas, patos, cerdos, chivos, vacas, maíz, yuca, ñame, batata, jugábamos en la playa y en el río y no había violencia. El cuerpo de nosotras fue usado como un arma de guerra. Pasaron 16 años para que yo pudiera hablar de esto, antes no me hubieran creído. Me metieron al monte, me desnudaron y al final me dijeron que dejara de buscar a mi familia. Yo estaba embarazada y sola cuando llegaron los paramilitares a mi casa. Cuando empezábamos a narrar, estábamos tejiendo una red. No solo hablamos y sanamos, luego viene la parte de empoderarnos como mujeres y exigir nuestros derechos. La justicia es para mí saber dónde están los restos de mi familia y que me los entreguen. Desde ese momento me dediqué a la defensa de los derechos humanos. Fue cuando empecé a escuchar y darme cuenta que yo sí servía, que yo sí podía y que no me lo había buscado. Que si alguien tenía la culpa, era el Estado, pero no yo. Yo pienso que tengo el derecho a ser reparada dignamente. Esto es lo que había aprendido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!